Muy buenos días a todos mis queridos suscriptores, mi nombre es Javier, espero que estén muy bien, han descansado anoche porque regresamos con un nuevo video. Y sé que he estado un poco perdido, pero es que he tenido cosas que hacer y no he tenido tanto tiempo para YouTube, pero ya estamos de regreso y eso es lo importante. El día de hoy vamos a estar yendo a desayunar a Vips y vamos a regresar un ratito a la casa, para después irnos rumbo a Plaza... ¿para qué? ¿para qué qué? ¿Villa Vallejo? Entonces este experimento estará muy cool, ya tenemos introducción en el canal, una introducción leve, pero así vamos a empezar, así que comencemos. Bueno amigos, aquí ya llegamos al lugar a donde vamos a desayunar, así que hay que ponernos el tapabocas, el cubrebocas, para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad y seguir creciendo juntos en este canal. Papá me informó que hay un desayuno bien rico de hot cakes, así que ese vamos a pedir. Papá me informó que hay un desayuno bien rico de hot cakes, así que hay un desayuno bien rico de hot cakes. Ahí está nuestro pedido. A lavarse las manos, amigos. Bueno amigos, no sé si se dieron cuenta de algo, pero ya se me salen los pelos de tanto chinerío que tengo. Si me la pongo así ya se me salen, pero si me la pongo así no se me salen. Pero pues todavía no hay que cortarlo, todavía aguanta, ¿no? Más o menos se corta los chinos cuando ya está por acá el chinerío, un poquito más. Estamos esperando en este pedido a ver cuándo llega. Miren nada más mi pedido. ¡Qué chulada! Aprovecho, ¿eh? ¡Qué bonitos están, amigos! Y huelen súper deli. Y el jumex naranja. Jumex, jugo mexicano, jugo de México. ¿Entienden? Y maple. Y quesito. Tenedor. Y bandeja muy chida. Así que vamos a comer. No cortó. Con la fuerza que le mueve mi papá a su café, la cuchara sigue girando a mis bolsas. Amigos, un dato muy curioso es que las papas vienen en formato Nugget. O sea, son papas, pero vienen como si fueran Nuggets. Son mini papas. Ja, ja, ja. ¿Qué tal? No pensé que tuviera desayuno esto. Sí, prueba las papas, son ricas. Bueno, vamos a seguir. Ya me acabé un hot cake. Amigos, aquí... ¿Dónde quedó el hot cake? Bueno, amigos, aquí ahora sí quedó el hot cake. Y vamos a ver qué tal la papa en formato Nugget y el hot cake. Les aviso cómo está. ¡Wow! Amigos, deben intentar esto. Si les venden este tipo de papitas con catsup y hot cakes con mantequilla y miel, háganlo. Sabe súper bueno porque... Aunque algunos no les gustan, pero si te gusta el experimento, sale chido. Bueno, ya casi terminamos de comer. Terminó nuestra sesión del desayunado en Burger King. Y nunca se dieron cuenta que cambiamos de lugar, ¿o sí? Gracias, caballero. Qué amable es usted. Amigos, hace un calorón descomunal, así que ya me voy a quitar esto. ¡Oh! ¡Asú! Aquí está mi sudadera. ¿Qué? Disculpen eso. ¿Y qué les parece a mí esta nueva playera? Hablando de ropa, ya estoy pensando en sacar o mandar a hacer una playera para que la usen mis videos. Y es probable que ya tengamos algunos productos en venta. Es probable, todavía no pienso bien la idea. Bueno, ahora sí vamos a partir. ¡Aire fresco, carnalitos! ¡Eso! Llegamos a la casa. Pues ahorita que estamos subiendo las escaleras, estoy cogiendo un poco porque ayer tuve mi entrenamiento de fútbol americano en el plan sexenal. Fueron dos horas de entrenamiento. Y ahorita estoy que no aguanto las piernas, apenas me dio para subir y bajar las escaleras. ¿Cómo está el perro más bonito del mundo? Y quedó mucha alergia. Bueno, amigos míos, de vuelta a la base. Hora de culminar, hora de terminar con este video. No, amigos, no se crean. Todavía no terminamos este video. Resulta que son las 11.13 de la mañana. Y estamos esperando que por ahí de la 1.12.45 estaremos yendo a Recocholis. Entonces hicimos esta breve escala de algunas horitas en la casa para descansar. Sirve que haga un poquito de ejercicio. Como las calorías del desayuno. Porque a veces hago ejercicio, no todas las veces. Y pues a ver qué nos proporciona la vida en este descanso. Bueno, suscriptores, ahora sí ya casi vamos a partir a Recocholis. Porque a partir de las... De la... 1.30 ya se empieza a llenar. Y se los digo... Yo se los dice a alguien con experiencia. Antes de la cuarentena se llena mucho a esta hora. Así que vamos a jugar los juegos que no tengan tanta gente. Nos vamos a llevar alcohol, gel, si se puede, guantes, cubrebocas. Para pues divertirnos con las medidas de precaución. Y seguir creciendo con la familia en YouTube sin ninguna enfermedad. Que apenas vamos comenzando. Todavía queda mucho camino que recorrer, ¿eh? Muchisísimo. Vamos al carro. Vamos al carro. Bueno, suscriptores, ya vamos a partir rumbo a Plaza Vía. Yo no sé si es Plaza Vía Vallejo o si es nada más Plaza Vía. Bueno, vamos a partir. Y es hora de que haga unas tomas épicas del viaje. Y es hora de que haga unas tomas épicas del viaje. ¡ declassionistas! Ya llegamos aquí a la plaza. Está súper vacío. Eso es bueno, eso es una buena señal. Porque miren todo Hasta el fondo Vacío, está vacío Esto es buena señal ¿Qué haces? Nada, vámonos ¿Lo confundes? Ahora nos voy a mandar hasta arriba Victoria Uy, son los de cristal Me dan miedo por la altura Sí tengo un poco de pánico en la altura Disculpen Estacionamiento 12 Aprecien la altura conmigo So Es tan alto de como yo pensaba Amigos, es un poquito más bajito Acabamos de llegar a Record Cholis Amigos, y no está tan lleno Está aceptable Vamos a llenar la tarjeta de dinero Para poder divertirnos Vamos en... Record Cholis Amigos, aquí vamos a jugar Los invasores del espacio Y algo muy curioso Es que Record Cholis Hizo colaboración con Cataplum Los dos parques de diversiones Más grandes de todo México Hicieron colaboración Tito y Tatis Vamos a jugar Me salieron 5 tickets A ti 5 Entonces 5 más 5 da 10 Vamos al siguiente juego Perdón Vamos a jugar este Hacia el otro lado Y luego hacia el otro Hacia el otro No pasa nada amigos Mami y papá ¿Qué onda que no la tarjeta no agarras? No agarras Vamos al siguiente juego Vamos al siguiente juego Vamos a este juego amigos Bien Chimpi, bien Eso No pasa nada Una mi papá Vamos a jugar el uno y otro De cualquier juego 30 Ah por ahí Eso Se acaba de pasar muy chistoso Resulta que los niños del juego Que estaba al lado Del que jugamos anteriormente Sacaron 50 tickets Entonces yo por menzón No vi cuál era Mi máquina de tickets Y yo estaba agarrando Los de ellos Entonces me dijeron Que eran sus tickets Y yo Ah perdón Y yo dije ¿Por qué hay más? Si había ganado 5 Si yo había ganado 10 O sea Ay este Javier Amigos Vamos a jugar este Vamos a ver Cual Cual elijo Me gusta esa de las canicas Pero quiero otro Otro nuevo Está caro 34 tickets Vamos a elegir uno Vamos a ver De quién de los coches Amigos Vamos a ver Cuál es Me voy a reencontrar Con los coches Amigos Su fecha Este es el más pro Estuvo demasiado fuerte Amigos Ya estaba A 5 de encontrarme Con los hot cakes El 6 es el más feo Ah vamos a este Este de allá Te puede dar hasta 150 tickets Así que estamos yendo Porque yo tengo experiencia No se lo dije Vamos al de la ruleta Amigos Llegamos Vamos a jugar ¿Cuál va primero? Claro que sí Tickets amigos ¡Oh su! ¿Ahora tú? Sí voy yo Vamos a ayudarla Casi doscientos ¡Joder! ¡Tu mamá! Te da una tarjeta Están al siguiente a juego Dámonos tickets ¡No! Mi papá Va mi papá Paiso que nos lleváramos Otros treinta tickets ¡Aso! ¡Papá! ¡Vamos a jugar Boliche amigos míos! ¡No! ¡No! ¡Aso! Va a tardar Ya se acabó Vamos a jugar ¡Basquetball! ¡Eso! Sí se acabó Sí se acabó Sí se acabó Matínale al cuadro Sí se acabó ¡Sí se acabó! Dale Te queda todavía Vas Ahora sabemos Que da poquitos tickets Amigos Vamos a gastar Lo único Que nos queda En esta Le tenemos Y nos quedan Cero pesos Vale Así que voy a jugar ¡Suelve amigo! ¡Suelve! 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 ¡Eso! ¡75 tickets, amigos! ¿Te queda uno más? Pues vamos a darle uno más. ¿Aquí? 15 tickets en la otra, bueno, en esta, así que se caían los 75 tickets. Ya vamos a ponerlos a la maquinita a ver cuántos tickets ganamos. Hubo un pequeño problema con la máquina. Bueno, pequeño no, o sea, nos echó a perder como 20 tickets, o sea. ¿Ginero le cifre esto? ¿You lost tickets? Amigos, como aquí los premios en Recorcholis... Como aquí los premios en Recorcholis cuestan muchos tickets, decidimos... Este, seguir juntando los tickets para que podamos ganarnos un peluchón y seguir juntando. Ahora estamos yendo a comer a Chilis. ¿Dónde quieres comer? A Chilis, ¿no? Vamos a Chilis. Al final decidimos ir por Italianis porque Chilis está muy lleno. Y pues ya es por seguridad que estamos a tres metros de la otra mesa, aproximadamente, lo menos. Y pues vamos a pedir. No quiero que abarque tanta parte del video la comida porque estoy seguro de que ya está quedando bastante largo este video. Bueno amigos, apenas acabamos de ordenar. Así que creo que en unos momentos más nos lo traerán. Después de 150 mil millones de años, ya nos trajeron la comida. Ahora vamos a comer. Bueno, vamos a acabarnos todo esto de una buena vez o qué rollo. Listo amigos, aquí ya nos va a acabar. Así que ya vamos a ir a la casa. Bueno amigos, aquí ya salimos de Italianis. Y vamos ahora rumbo a la casa porque ya dejamos a Buster mucho tiempo, solito, como tres horas y eso no se debe de hacer. Aquí está. Al. Al. Sótamo dos. Camine. El. El bistón naranja. Que les parece. Uuuu. Ya estamos bajo tierra. Siento que nosotros somos los que controlamos el elevador. Ahora sí, flores. Cinco pesos Bye carnal Bueno amigos, de vuelta al coche Hora de terminar, hora de culminar Con este video Si te gusto este video, apóyalo con un like Píjalo a la campanita de notificaciones Cual te avisa cada vez que yo suba un video nuevo Ah, y lo más importante Suscríbete Y nos veremos muy pronto en el próximo video vlog Javier se despide Y bueno amigos Saludos para mis primas Natalia y Sofía Y mis tíos Gerardo y Melisa en Canadá Saludos